Bueno, pues ya nos vamos, mija. No te preocupes de nada. Tu hija va a estar muy bien cuidada con nosotros. Buscaremos la manera de que vuelva pronto. Hija, prométeme que vas a pensar en lo que hablamos. Yo te voy a estar esperando aquí. Y en el momento que quieras que vaya por ti, me llamas y salgo corriendo para traerte. No te preocupes de nada. No te preocupes de nada en reaccionar. ¿Va a volver? Sí. Tal vez no por mí, sino por ti. Si la dejé irse es porque la amo. Y no quiero que estando aquí intente escapar o que le pase algo malo. Mira, a mí me queda claro que le hiciste por amor a ella. ¿Por qué es lo mejor? Eso espero, Esteban. Acacia va a volver. Mientras tanto, yo voy a tratar de hacerte feliz, mi cielo. Yo no soporto verte sufrir. Yo no soporto verte sufrir. No, yo no soporto verte sufrir. No. Perfecto. Nos vemos al rato. Toma. Ah, se me olvidaba mi turquesa. Fíjate que... tu hermanito se puso un poco malito y se desmayó ahí en la cocina de mi casa. ¿Qué? ¿Cómo está? Por favor, por favor, tengo que verlo. Ey, ey, espérate. ¿Y qué, Olga? ¿Esta ya acabó su turno? Eh, tiene varios clientes todavía, Danilo. Ay, mi chiquito. Sí. La verdad que yo lo siento muchísimo, pero la chamba es la chamba. Por favor, por favor, por favor, yo no le pido nada, por favor. Tranquila, ¿eh? Tranquila, mi esclava. Porque si mis guaruras te matan, no vas a poder ayudar a tu hermanito. Y entonces sí, quién sabe qué pase con el niño. Mi cielo, tienes que descansar. Ha sido un día muy pesado para ti. No es lo que esperabas para una luna de miel, ¿verdad? Yo lo único que quiero es verte siempre con esa hermosa sonrisa que tienes. Por cierto, te tengo un regalo para este día tan especial. Qué bonito cofre. Bueno, ese no es el regalo, señor. Lo que está adentro. Lo que está adentro es el regalo. ¿Mi vida? Sí, Cristina. Mi vida es lo único que tengo. Y es tuya. Esteban. Como siempre, preciosa, aquí está tu recámara para cuando vienes de visita. Abue, yo no vengo de visita. Me voy a quedar aquí. Anoche volví a tener esa pesadilla en la que no me puedo mover. Y de pronto se me vienen muchas piedras encima. ¿Cómo le pasó a mi papá? Preciosa. Ya tenías mucho rato de no soñar eso. Ay, tal vez. Tal vez es porque no dejo de pensar en lo que me dijo mi mamá la semana pasada. ¿Sobre de que vayas a pasar unos días a la hacienda? Sí. Es que como tengo varios meses de vacaciones antes de empezar la universidad, tal vez deberías hacerlo. Desde que viniste a vivir con nosotros no has vuelto allá. Cristina quiere que vayas para su cumpleaños. Dime que te vas a animar. Ay, abuelo. Sí, sí, voy a pasar las vacaciones en mi asino. Qué buena. Te amo, Cristina. Y yo a ti. Estoy feliz contigo y también porque Acacia va a venir para mi cumpleaños. Y estando aquí la voy a convencer para quedarse hasta que empiece la universidad. A mí me daría mucho gusto, pero no quiero que te hagas falsas ilusiones. Capaz que a última hora te sale con otro pretexto y no sería la primera vez. No, no, no. Ahora la sentí diferente. Estabas grande, más madura. Ay, ojalá llegue el día en que te acepte. Nada me gustaría más. Mi vida, quiero que sigas tratando de llevarte bien con Acacia. Por favor. Por supuesto. Por supuesto. Mi felicidad sería completa si pudiera tenerlos a los dos juntos. y así va a ser. Cristina, te prometo que voy a hacer que tu hija me quiera. Tienes tantos años de no ir a la Benavente, la vas a encontrar muy cambiada. El único cambio que yo quisiera que hubiera en mi hacienda no se ha dado en todos estos años. Abuelo, ¿me llevarías a la terminal en cuanto tenga mis cosas listas? ¿Te vas a ir hoy? Yo pensé que te ibas a quedar unos días más con... Ay, abuelo, es que prefiero irme ya y llegar allá de sorpresa. Ay, no quisiera que mi mamá me fuera a recoger con ese hombre, con Esteban Domínguez. Mira, amiguita, tienes que tomar en cuenta que tu madre es feliz con él. Ya llevan varios años casados y en todo este tiempo Esteban ha demostrado que es un hombre que la quiere y que la cuida como nadie. Ay, abuelo, ¿y cómo no? Si a su lado pasó de ser un peón de hacienda al marido de la dueña. Preciosa, por favor, no seas tan dura y lo digo también por ti. No puedes irte con el corazón lleno de rencor, eso solo te hace daño a ti. Yo pensé que si ibas a la hacienda era con la idea de hacer por fin las paces con Esteban. Puedo, abuelo, puedo. Por años he estado lejos de mis tierras, de mi mamá porque no soporto al hombre con el que se casó. ¿Tú crees que no me dolía escuchar por todos lados que la gente hablaba mal de mi mamá por su culpa? Que todo el mundo decía que era un aprovechado. Si ahora voy es porque decidí demostrarle a mi mamá que ese hombre que está a su lado está solamente por interés. ¡Voy! ¿Dónde sigues, Carlitos? Bueno, Carlos, porque has crecido tanto que ya casi estás de mi tamaño. ¿Te tomaste en tu medicina? Me quedé dormido. Ahora me la tomo. ¿Estás bien, Carlitos? No. Estoy muy cansado. Perdóname por no ayudarte a escapar, Isabel. Porque mi cuerpo estás aquí sufriendo todos los días. Ay, no digas eso. Mira, si seguimos aquí es por el infeliz de Daniel y sus gorillas. No. Es por mi curva. Prométeme que te vas a escapar. Prométeme, mi hermana. ¿Qué prometo? Va a llegar el día y que podamos escapar los dos. Yo ya no voy a ir contigo. No, Carlitos, no digas eso. Tú te tienes que curar. Te mando abrázame. Tengo mucho miedo. Carlitos. ¿Qué pasa? Tengo mucho miedo. No va a pasar nada, Carlitos. No vas a ver más. Estoy aquí contigo. Te voy a dejar. Tranquilita. Carlitos. Carlos. Carlos. Carlos, despierta. Carlitos. Carlitos. Carlitos, no. Carlitos, por favor. No, Carlitos. No me dejes. Carlitos, no me dejes. No, Carlitos. No me dejes. No, Carlitos. Voy a tener que soportar a ese hombre hasta que encuentre lo que busco, pero ni modo. Acacia, por favor. Es que estoy segura que tiene que haber algo que pruebe que ese hombre no quiere a mi mamá, que en realidad es como todo el mundo dice. Pero no puedes ir a la hacienda pensando en separar a tu madre de Esteban, mi hijita. Él es su marido, ella lo ama. Acacia, ya no eres una niña. Tienes que darte cuenta de las cosas. Tu madre enviudó y encontró el amor de nuevo. ¿Por qué no puedes aceptarlo? Él solamente quería quedarse con todo lo que era de mi papá. Y mi mamá tiene que darse cuenta algún día. A ver, si no encuentras nada malo en lo que Esteban ha hecho en todos estos años, ¿vas a aceptarlo? ¿Qué? Hermenito. Hermenito, no me dejes. Güey, chaval, déjame salir. Necesito arreglar el entorno de mi hermanito. Sabes que Carlitos era todo fuera de mí. Tienes que ayudarme por humanidad. Su corazón no resistió porque Danilo no me dejó llevarlo a operar nunca. Siquiera ahora yo no me pago que pueda enterarlo como dice. Ya, turquesa, voy a ir abajo a ver al patrón a ver si ya llegó y le digo lo que le pasó al chamaco. A ver qué ordena. Gracias. Gracias, huichu, que Dios te pague por ayudar. Cargito. Cargito. Déjame por no enterrarte. No te voy a cumplir mi promesa. Me voy a escapar, Carlitos. No te voy a cumplir mi promesa. No te voy a cumplir mi promesa. ¿Dejaste la puerta abierta? Sí. ¡Turquesa! ¡Turquesa! ¿Se te escapó, idiota? ¡Ven por allá! ¡Ven por rápido! ¡Bueno! Ya te he dicho que no pongas las patotas en la mesa. No me digas, güero. Yo soy hijo de gringo. Por eso me dicen el rubio. Pues nosotros aquí a los pelos amarillos les llamamos güero. ¡Quítalas patotas! ¡Date, pájaras! Hazle caso a mi abuela. Eso es confianzudo. Eh, solo a ti. ¿Te permito que hables así, Luisita? Porque me encantas. Mírate nada más. Con tu carita, rete chula. Tu cuerpecito de guitarra. A guitarrazos te voy a agarrar si sigues molestándome. Primero necesitas tener una guitarra como la mía. Pues no tendré una guitarra, pero sí un trapo. Así que... ¡Órale! ¡Fuera de mi abuela! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Chula! ¡Ciachi, bueno, pero no comas ansias! El cachi que no ha llegado. No ha llegado, no te preocupes. ¡Eh! ¡Ciado! Yo espero que así como Esteban logró ganarse la amistad de Norberto y formaron juntos la asociación, pueda arreglarse todo entre él y mi hija. Ya verás que sí. Si en verdad Acacia viene, Manuel se va a poner feliz porque la quiere tanto. Y ella él. Ya ves, cada vez que coinciden en San Jacinto, se la pasan juntos todo el día. Sí. Aunque Esteban piensa que tal vez Acacia llame con algún pretexto y ya no venga como ya lo ha hecho. Y yo me muero porque mi hija regrese a la casa. Perdón, perdón, perdón. ¡Ay! ¿Ya vieron? Traían una pistola. Sí, traían una pistola. Ay, no, pobre Chava. ¿Y si le hablamos a la policía? Ay, permítame, señora. Gracias. Le dije al Luisa que pasara para ver si querían más café. Y lo hizo. Pero Juliana estaba tan contenta como yo. Y se fue pronto para contarle a Manuel que tal vez Acacia vuelva. Ay, yo pensé que Acacia iba a volver pronto y ya ver los años que han pasado sin que quiera pisar esta casa porque aquí vive Esteban. Pero... Pues si ya aceptó venir. Todo puede empezar a cambiar. Eso espero. Quiero que se sienta tan bien en la hacienda que no se vuelva a ir. La voy a recibir en la estación con una gran sorpresa. Ay, y yo la voy a cocinar lo que más le gusta. Nada más me avisa el día que ya sea seguro que mi niña llega. Ay, lo que me preocupa es que Esteban quiera ir también a la estación y que ella se moleste. ¿Y por qué no lo habla con el patrón? Y le dice que es mejor ir poco a poco. Es que... Tampoco quiero que él se sienta mal. Rosa. Sí. Me da tanta alegría pensar que por fin Acacia puede volver. Y al mismo tiempo tengo tanto miedo. ¿Qué va a pasar cuando mi hija y Esteban se vuelvan a ver? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? A mí nadie me puede ayudar. Créeme que todavía hay gente buena. Pues a mí no me ha tocado conocerla. De verdad dime si puedo hacer algo por ti. ¡Mamá! Viniste, mi amor, viniste. Tenerte de nuevo en casa es... Ay, ¿qué te puedo decir si no he deseado por años? También estoy feliz de estar aquí contigo. En estas tierras que adoro y donde fui tan feliz. Es que mi papá murió. Eso fue algo muy doloroso para las dos, hija. Pero ahora que volviste a la hacienda espero que comiences a juntar recuerdos hermosos. Que te la pases muy bien. No sé si sea posible, mamá. Vine por ti porque te quiero. Pero estando aquí Esteban Domínguez. Aunque sé que un día te vas a decepcionar de él. No digas eso. Esteban nunca me ha dado motivos para pensar que algo así pudiera pasar. Porque te tiene embobada. Él se casó contigo por interés y un día te lo voy a probar. Acacia, basta. Acacia, basta.